compré tu dinero compré tu dinero como que compraste mi dinero compraste mi dinero dinero se puede comprar bueno supongo que en el banco sí pero con que compras el dinero si el dinero se no puedes comprar dinero con dinero sí entonces con que compras dinero con vida con trabajo como compras el dinero barato bendiciones lunar